Música Mirá Martincito Mirá como está esto papá Me tendría que haber traído el calla Mirá como está No sé si llegas a ver ahí Si se distingue Hay un montón de callas Acá le voy a hacer zoom Bueno Ya estamos pescando Me encontré un reel Lo arreglé Quedó bárbaro Mirá Pelito para vieja Ya estamos en el mar Primer tiro Vamos a armar una de peje ahora A ver qué onda Mañana embarcado Si Dios quiere Si hay un pescadito Que es un bagre Gatuzo digo Iba a decir gatuzo No sé por qué no dije eso Gatusito Brótala Brótala Se come No, no. ¿Este bote solo? Mirá la cantidad que sacó, Martín. Mirá, uno. Allá tiene tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno de este lado. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis cajones de pescado llevan, en este semirrígido. Mirá, por ahora. Y ahora se vuelven a meter, porque la tienen que aprovechar, porque ya mañana se pudre el día, mirá cómo está el mar. ¿Ves? Tienen que aprovechar, encontraron el pescado y nosotros salimos con aquel bote amarillo que está acá. ¿Ves? Con este bote amarillo salí yo, ¿ves? Y allá, ves que en la punta de las colleras hay otro bote amarillo que nos está esperando, porque salieron con poca nasta estos chabones, pensando que estaba, nos fuimos para el lado de Mar del Plata. Y nada, nos sacamos muy poco. Y estos ahí, las sacaron. Estos que están ahí con esos veintipico de cajones, que te mostré recién, se meten de vuelta ahora. Y nosotros vamos a ir para el mismo lugar, está toda cordumada la pescadilla. Me iban a buscar nasta para ir para ahí. Así que ahora entro de vuelta con ellos y a ver si la matamos, ¿viste? A ver, déjame ver un poquito. Mirá, mirá lo que es esto. Mirá, Martincito, mirá. Mirá, papá. Mirá, mirá qué tacho de aceituna lleno. Mirá el mío. Mirá. Mirá. De noche. Mirá allá. Todo, toda la ciudad. Acá estamos con la gente. Diez puntos, muchachos, ¿eh? Bien, bien. Buena pesca. Buenísimo. Mándale un saludo a Martín, que no pudo venir, y la próxima lo voy a traer. Martín, la próxima te esperamos. ¿Qué estás esperando? De noche. Pesca de noche. Vamos a esperar a partir, porque dijo que vos sos el que vas a pagar el asado. Seguro. Mirá, te voy a filmar para que vos compartas esto conmigo. De noche. Mirá cómo estamos acomodando todo, mirá. Mirá. Gracias, Cachi. Te siente y levantando. Te siente. No sé cómo, pero se nos puso el carro y le dimos. Bien, ahí es. Y le levantamos. Pero me hicimos el bien. ¿Verdad que te ayudo? Está aliviano. Aliviano. Se lo ponejamos ahí de frente. Un poquito más. Dos planchas de anchoa gastamos en todo el día. Dos planchas de anchoa. Y ahí hay otro bote atrás nuestro. No sé si los llegás a ver, pero hay otro bote ahí. Levanta la barra. Pesca de noche. Es impresionante la cantidad de pescado. Este tacho azul, ese, esa aceituna está lleno. Hasta el cogote. Acá venía toda la carnada. Mirá la carnada, Martín. Mirá. Mirá la cantidad de carnada que traen. Mirá. Mirá lo que es eso. Mirá. Todo eso es Santa Clara del Mar. Camel Norte. Ve que acá se hace negro. No hay nada. Y ahí empiezan luces de vuelta. Bueno, eso es todo Mar de Cobo. Ese pedacito. Y ya después no hay nada. Acá levantando el ancla con mi amigo Juan. Juancito. De primera, Juan. No, una locura. Esto es una locura. Levanto nomás. ¡Epa! ¡Salud! ¡Yuhu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!